Buenas tardes, los saludan con mucho gusto, espero que todos se encuentren muy bien, miren ahora voy a hacer esta receta muy buena, voy a hacer unas empanadas de atún, miren muy buenas, aquí tengo ahora esta maseca, miren es para las personas que no pueden hacer mis tamal y moler masa, pues ya que esta nomás la compran en la tienda, pues yo creo ni que era, esta harina de maíz, nomás que está seca, de esta les voy a hacer ahora las empanadas de atún, quedan muy buenas y si pueden hacerlas, porque nomás se compra la maseca, miren yo tengo aquí, este, un elote y tres jitomates y un chiqui serrano y un pedazo de cebolla para el atún, acá tengo dos jitomates y unos tomates y un puñito de chiles de árbol para una salsa, estos los voy a poner a asar que se hacen aquí en el comal y aquí tengo agua tibia para la maseca voy a asar la cebolla y los chiles de árbol también los voy a poner a asar todo asadito para que esté más bueno estos chiles ya están muy doraditos estos bien rápido están, porque es nada más una pasadita, porque como están secos se doran bien rápido, por eso hay que quitarlos pronto voy a empezar a picar los jitomates mientras están los jitomates y los jitomates asados mientras me aventajo acá estoy picando en la mano, porque a mí se me hace más fácil así en la mano y el juguito todo va quedando en el platito yo siento más fácil y un poco más así así se sepa en la tabla se me dificulta más y así no, porque mira, me hago bien rápido pero ya piqué el jitomate voy a picar este chile nomás este chile porque pues voy a hacer salsita picosa también pues ya con este tiene pero se hace muy picoso ahora pico el ajo bien picadito ahora sigo con la cebolla la voy a picar también aquí picadita ya los tomates ya están, los voy a sacar los invito a que hagan esta receta todo el tiempo hay pues lo que ocupe ahorita pues cualquier tiempo se puede hacer pero por más razón ahora en la cuaresma para toda la familia pues comen muy a gusto porque pues eso es lo que debemos de comer cosas bien buenas, saludables por eso los invito a que hagan estas recetas y verán que les va a ser bien buena porque todo es muy bueno es una noche muy tiernita nomás que yo llevo hasta el jilote es un poco fuerte le puse aceite a la cazuela ya está caliente le puse sal para saber a ver si estaba caliente y pues si porque ya está chillando todo el tiempo la cazuela chilla también le pone sal pongo la cebolla y con todo el ajo ya que va devuelto le pongo el fitomate con el elote miren que bonito yo voy a dejar aquí el fitomate que se cueza que hierva mientras voy a moler la salsa empiezo por la cebolla y el ajo y los chilitos de árbol también ya los voy a moler aquí le pongo su sal y le voy a poner también un chorrito de agua primero muero la cebolla el fitomate ya está cocidito ya le voy a poner el atún así que voy a tirar el agua miren es del grande es muy rendidor muy bueno voy a tirar el agua para pasearlo a la cazuela ya está muy cocidito el fitomate miren como solta el juguito está muy bonito le voy a poner el atún está muy apretado le voy a poner su sal yo le lavé las manos al poderle poner la sal y eso que con esa sal tiene para que no se haga salado como me gusta los salados no se pueden comer es tan fuerte y así queden sabrositas de sal le voy a moler los tomates ya voy a poner todo ya para molernos pongo salecita ya lo voy a quitar de la lumbre porque ya está ya está ya lo voy a poner y sigo moliendo este chilito ya está molido ya lo voy a poner en cilantro muy despedazado ya queda muy adornado muy bonito el chile molido y ahorita en la tarde ya los pajaritos ya cantando bien bonito bien alegres si los escuchan a mi me gusta mucho oírlos ahora le voy a poner aguacate muy chulo así de bonito mirenlo así en cuadritos miren vamos a ponerlo ya no más ya no más ya no más le huigo me revuelvo y ya está y el atún ya lo puse también ahí en un plato o algo así se vaya enfriando para ahorita hacer las empanadas y luego voy a hacer la masa ya destapé la bolsita pues voy a amasar nomás la mitad yo creo que es medio kilo esta es un kilo maso la mitad ya se me di con esta y la voy a amasar con agua no 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 ya está no está bien tibia para que se pueda amasar bien la masa miren que masita tan bonita que bonitos pajaritos y todavía no entra la primavera ya vienen y me alegran bien bonitos ya empezar a hacer estas empanaditas así rellenitas me doblo así para que quede bien selladita miren ya están las empanaditas muy buenas vamos a partir de esta y verán que que están muy bonitas miren son empanadas porque están rellenas pero están hechas de masa y pues si parecen taquitos pero no son taquitos son empanadas y miren como amasé la la masa con agua tibia y le puse un poquito de harina poquita nomás y porque si uno le pone mucha pues se pone muy aguadita y y ya no se puede hacer pero hay bien amasadita y y se hacen bien bonitas miren ya voy a adornar estas empanaditas con su salsita muy buena con aguacate y y ese es el adorno miren miren se ven buenas y huelen buenas mmm y están bien buenas están que nomás probaran miren ya vieron como hice estas empanaditas es muy fácil de hacer y son muy buenas miren si no tienen si no tienen masa las hacen con con maseca y si tienen maseca pues que bien verdad y si no pues con masa de un modo y otro están buenas pero háganlas muy bueno hacer estas empanaditas yo ahorita en este tiempo que ya va entrar a la Codesma y yo me despido de ustedes los quiero mucho pues siganme mirando yo con ustedes ustedes conmigo que Diosito los bendiga los quiero bien mucho mucho yo conmigo me despido me despido más